Un secretito en su corazón también ahí, está bien, está bien, está vale De mi autoría con ustedes Amor secreto Mi dulcita compañera De la lucha 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 Estoy cansado De la lucha De mi autoría De mi corazón Se crece Y he decidido Mi autoría De la lucha De la lucha De la lucha ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!